Mientras vos te vas al trabajo A las nueve yo te caigo Y aquí estoy con tu señora Después me duermo un rato Me prepara la comida Y me baña en la ducha Yo soy el pata de lana El que se coma hasta tu hermana A tu vieja me la moví A tu hermana me la comí Y ahora fui con tu señora Que la tengo a toda hora A tu vieja me la moví A tu hermana me la comí Y ahora fui con tu señora Que la tengo a toda hora Mientras vos te vas al trabajo A las nueve yo te caigo Y aquí estoy con tu señora Después me duermo un rato Me prepara la comida Y me baña en la ducha Yo soy el pata de lana El que se coma hasta tu hermana A tu vieja me la moví A tu hermana me la comí Y ahora fui con tu señora Que la tengo a toda hora A tu vieja me la moví A tu hermana me la comí Y ahora fui con tu señora Que la tengo a toda hora Y ya tu hermana me la moví Y ahora fui con tugia